Este tipo de competencia, fuerte ese aplauso. Llegar primero, buenísimo, primero, primero. Excelente. Bien, 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 bien. Mirá que me pedía agua, ¿no? Acá tenemos, mirá. Ahí viene el segundo. Ahí viene el segundo. Atención, atención, viene llegando el segundo competidor. ¿Tiempo, dice? Gracias, está todo computado. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte el aplauso. Segundo competidor. Bravo, buena. Bueno, vamos a esperar el resto. ¿Cuánto?